Amor Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas, te arderas Que difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores La lucita de la buena Amor Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza, si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente, nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos Tómate esta botella con extraños y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella con extraños y a llorar por los mismos dolores